La décima sección del Frente Único de los Trabajadores al Volante con sede en José María Morelos no descarta retomar las labores de ruleteo en la ciudad, actividad que por decisión propia abandonaron desde hace años, pero que ahora podrían ejercer de nuevo ante el incremento en la demanda del servicio del transporte. Los taxistas de José María Morelos están interesados en retomar el servicio local, aunque este año por diversos motivos no lograron considerarlo, manifestó el secretario de conflictos de la sección local, Edgar Cib. Hay socios que no pudieron mejorar su unidad y ahí también eso fue una parte que nos frenó. Movilidad nos exige vehículos más recientes, entonces ahí está ese problema, pero sí hay ideas y tenemos en mente que quizás más adelante se logre reactivar ese servicio, porque Morelos está creciendo, Morelos lo va a requerir. Comentó que la demanda del servicio del transporte en marcha urbano ha crecido exponencialmente y además los autos de alquiler podrían tener una ventaja cuando se trata de personas que al parecer, sin duda alguna, requieran de ese servicio. Un servicio de taxi, ya sea que lo ocupe uno o cuatro personas que lleva el taxi, el servicio te vale 20 pesos, ahorita sí lo tenemos en el tarifario. Y si por ejemplo una familia que son de cuatro, pues le conviene ocupar un taxi, entonces que le vendría saliendo 20 un servicio. Y si le ocupa a una persona, pues pagaría lo mismo, que sería el servicio, 20. Dijo que en cuestión de economía, comodidad y seguridad, a las familias de José María Morelos les conviene más abordar un auto de alquiler y no mototaxis. Y con esa premisa, espera que pronto estén ofreciendo de nuevo el servicio local. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.